Sí, bueno, seguramente que aquellos vecinos que vayan transitando por la ruta 40 que atraviesa todo nuestro pueblo van a notar que ya casi se han colocado en su mayoría los guardarraios, los protectores al costado de la ruta. Esto lo que hace es señalizar puntualmente cuáles son los accesos para que la gente no... Muchas veces lo que pasaba antes es que desde cualquier lugar se accedía y bueno, y esto por ahí no era seguro para todo el tema del tránsito. En esta segunda etapa además estuvo trabajando mucho con las colectoras que son las calles que van para la circulación interna de la localidad que por ahora van a quedar de ripio. Ya está licitado, hay una licitación muy importante que se hace que es para toda la refacción de la ruta 40 desde Esquel hasta Bariloche. Ya se licitó y lo que hablamos el otro día con la gente de Vialidad Nacional muy probablemente quizás en el lapso de 6, 7 u 8 meses esta obra podría iniciar. Se va a hacer en varios tramos. Dentro de esos tramos por supuesto el arreglo a la ruta Esquel que quienes viajan a Esquel saben las condiciones que está la ruta y eso incluiría todo el asfalto de la colectora que tenemos nosotros que son las calles estas que están al costado de la ruta. Se comenzó también a hacer toda una separación, van a ver que en el medio con asfalto frío se está haciendo todo un cordón de contención que esto, las funciones que se impida el avance de un auto, o sea el paso de un auto durante el tramo acá, lo que nos corresponde a nosotros al pueblo para poder bajar también la velocidad y son todas medidas preventivas que se pueden realizar y que bueno fue a través de, recordamos aquel accidente fatídico que hemos tenido acá y a partir de reuniones de los vecinos que se hicieron con el intendente y con la gente de Vialidad a ver cuáles eran todas las medidas a tomar y bueno, son todos estos que se está avanzando. Los pasos que nos quedan es continuar con este cordón que ya solamente lo van a ver en el acceso y un pedacito que se ha hecho todavía pero esto va hasta el puente, lo que se conoce como puente Salamín y terminar de definir los accesos, o sea la calle y las Malvinas por ordenanza quedó con una sola circulación que es como puente de salida que esto fue también cuando se consultó con las instituciones como bomberos y hospital, recomendaron que así sea porque lo consideraban mucho más propicio para la parte de emergencias, así que la calle y las Malvinas que hoy está donde estaba el triángulo de acceso a nuestra localidad el viejo conocido, está la oficina de turismo eso va a quedar solamente como salida y la calle contigua que está acá atrás, que es Los Ceresos va a quedar como entrada a la localidad el triángulo ya se ha demolido, esa especie de rotonda ese triángulo que había ahí, se va a pavimentar en una parte y se va a dejar bien a 90 grados para que sea más fácil el acceso a la localidad por supuesto le recordamos a todos los vecinos y a los turistas que por ahí están todavía acá, que se están haciendo que está trabajando gente de la ruta, que si bien no se ha cortado la ruta pedimos sí que bajen la velocidad notamos que a pesar de que se han colocado unos pequeños reductores o sea, como es ruta nacional no se puede colocar lomos de burro no se pueden hacer rotondas, que a veces era un poco el pedido de los vecinos y se llegó y se informó que no se podía hacer así pedimos sí que se baje la velocidad y a pesar de estos pequeños reductores que se han puesto notamos que hay vecinos que van a la banquina y que vuelven a tomar la verdad que hay que seguir insistiendo que se tome conciencia aparte de esto, la gente de control de tránsito de Nación junto con la gente de la municipalidad, de la parte de tránsito están haciendo controles permanentes para que la gente también circule con las luces altas, que tenga la documentación al día y que por supuesto tenga la precaución debida Bien, ¿qué va a suceder con esta plazoleta que fue desarmada? No, la plazoleta, o sea, esto no va a funcionar más ya como plazoleta o sea, que solamente los autos van a tener que salir desde este lugar con lo cual se demolió se va a hacer un dibujo nuevo que ya lo han hecho los ingenieros de vialidad y se va, bueno, como quedó tierra ahora esto se va a pavimentar, se va a hacer un cordón por supuesto que también toda la obra hoy por hoy a veces los vecinos no tienen bien en claro falta cartelería, no han puesto todavía la cartelería porque ya cuando uno va accediendo por el norte digamos a la localidad hay ya un desvío donde uno se puede digamos tirar la banquina y baja hacia la colectora que es lo que correspondería hacer para luego poder acceder al municipio anteriormente, por lo general se frenaba un poco sobre la ruta se tiraba ahí nomás sobre la banquina después se doblaba sobre esta plazoleta la idea es que cuando uno encare el acceso a la ruta o cruzar, esté el auto a 90 grados perpendicular a la ruta para poder tener la visión de los dos lados tanto hacia el norte como hacia el sur y hacerlo así mucho más seguro porque a veces uno quedaba o a 45, veías de un lado veías del sur bien y no veías quienes venían del norte y bueno, y esto la verdad que es bastante peligroso sumado a que realmente que por ahí hay gente que circula si bien hay mucha cartelería ahora que hay que ir a 80, 60, 40 bueno, notamos que todavía por este sector de la localidad circulan a altas velocidades siempre está expandiendo a la cintura ków en otros contextos por ahí Google queOne genauso qué forma que tiene la cintura tampoco operativa �� Cintura